Con atacar el corazón de los Estados Unidos amenazó Corea del Norte si el gobierno Trump intenta derrocar a Kim Jong-un, una advertencia que se da justo cuando el Pentágono señala que Pyongyang tendría la capacidad de lanzar una bomba nuclear el próximo año. Según informa el diario The Washington Post, la agencia de inteligencia de defensa de Estados Unidos analizó las más recientes pruebas nucleares de Corea del Norte que arrojaron un sorprendente avance en el programa de misiles. Sostiene que Pyongyang está listo para lanzar un misil balístico intercontinental con una cabeza nuclear capaz de llegar a Estados Unidos el otro año, lo que reduce las estimaciones que se habían hecho sobre las posibilidades de que un arma atómica norcoreana pudiese alcanzar territorio estadounidense. El medio señala que esas proyecciones coinciden con las constantes advertencias emitidas por Corea del Sur sobre los avances de Kim Jong-un. En medio de la creciente tensión, Corea del Norte amenazó con atacar el corazón de Estados Unidos en caso de que intente derrocar al jefe del régimen.